Hoy hablamos de jerga juvenil. Palabras que utilizan los jóvenes en el año 2021. Yo tengo 41 años, soy joven. Dice uno que tiene 41 años y ya es como si fuera un abuelo, ¿qué te parece? Ahora ya cuando terminas la primaria en el colegio, ya estás acabado, ya no tienes vida por delante. Sí, hombre, sí, a los 41 años y a los 51 y a los 61, en realidad joven se es siempre si uno tiene un espíritu joven, ¿sí? Estás conmigo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver jerga juvenil, palabras que utilizan los jóvenes en este año 2021, que acaba de comenzar. La primera palabra que os voy a enseñar es boquerón. ¿Qué es un boquerón? Boquerón es un pescado, un tipo de pescado pequeñito. Pero en el argot juvenil, en la jerga juvenil, un boquerón es alguien que todavía no ha tenido una relación, no digamos sexual, pero que no se ha enrollado, no se ha besado con otra persona, ¿no? Eso es lo que se conoce como boquerón, alguien que no se ha besado, no se ha enrollado con otra persona. Luego tenemos la palabra carencias. ¿Qué es un carencias? Los jóvenes siempre son muy imaginativos, muy originales con el lenguaje. La carencia es la falta de algo. Pero un carencias es alguien que es torpe, que es estúpido, que es un poco lento, que es un poco tonto, vamos. Pero da igual, tú eres tonto del culo y te dan mareos. ¿Me estás llamando carencias a mí? Pues sí, esa es la verdad. Qué bonito. Yo aquí enseñándoos español, siempre al pie del cañón, y así me lo pagáis, ¿eh?, así me lo pagáis, llamándome carencias. ¡Qué hijos de la gran p***! Ey, 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 para el carro, quieta, chica, hombre, no te pongas así, qué burra eres, tampoco es eso, hombre, no te pases. Todo se arreglará. Eso sí, no llegará la sangre al río, eh, vamos a tranquilizarnos, vamos a calmarnos, eh, bueno, vamos a portarnos como personas civilizadas, que somos. Fuera, fuera todo el mundo, fuera. No es eso lo que yo entiendo por personas civilizadas, pero bueno, venga, vamos a continuar con la jerga juvenil. Sí, porque vamos a ver la palabra, una palabra que me gusta mucho, que curiosamente quiere decir me gusta mucho, que es cundepoga. Si algo me cundepoga, es que me gusta mucho. Pues es extraño, ¿no?, me cundepoga. Bueno, pues cunde, que vendrá del verbo cundir, digo yo, y poga, no sé, no sé qué quiere decir poga, pero si algo te cundepoga, es que te mola mucho. Suena bien, eso sí, me cundepoga. A continuación tenemos crack, que es una palabra que ya se utilizaba cuando yo era joven, pero la diferencia es que hoy en día se utiliza para denotar lo contrario de lo que se denotaba cuando yo era joven. Es decir, un crack antes era un fiera, era el mejor, era único, era especial. Hoy en día un crack es lo contrario, se dice de manera irónica, de manera sarcástica. Así que si alguien nos llama cracks, bueno, pues cuidadín, porque a lo mejor no quiere decir lo que vosotros pensáis. Cringe viene de la palabra inglesa, cringe, ¿no?, pero la hemos adaptado al español, esto es algo también común en el vocabulario de los jóvenes, a veces cogen palabras extranjeras, las pronuncian en español, y le dan a veces un significado nuevo o a veces el mismo significado que tiene. Hay palabras en español que vienen del inglés o del francés o del italiano y se han asentado y las utiliza todo el mundo. La diferencia es que cringe es una palabra que, bueno, se utiliza en el ámbito de los chavales, ¿no?, de los jóvenes. Cringe. Algo nos da cringe cuando nos da un poco de repelús, cuando nos incomoda, cuando nos da un poco de asquete, incluso, ¿no?, no sé, si ves a alguien que está comiendo y empieza a vomitar, pues te puede dar un poco de cringe, ¿no?, si ves a una persona con un aspecto extraño y te quiere dar un beso, pues a lo mejor te da un poco de cringe, ¿no? Bueno, pues esta es la idea, algo nos da cringe cuando nos da un poco de repelús, de grima, de grima, que es la palabra que utilizamos los adultos, los jóvenes también, y que todo el mundo conoce, lagrima. Lo mismo que ocurría con la palabra cringe, ocurre con la palabra crush, crush, que diríamos en español, es una palabra que viene del inglés, pero que utilizan los jóvenes para decir que alguien, bueno, pues ha tenido un flechazo, ¿no?, he tenido un crush por alguien, o alguien puede ser mi crush. Fijaos que se puede utilizar sintácticamente de maneras diferentes, esto ocurre, no son palabras rígidas, no son palabras muy formales, no son palabras que, bueno, pues los jóvenes las utilizan, son originales, se las combinan, las utilizan de diferentes maneras, y a veces puede ser algo contradictorio, porque claro, si alguien es tu crush, es decir, alguien es alguien que hace que nazca en ti un amor infinito, pues, ¿cómo puedes decir he tenido un crush?, ¿no?, son cosas diferentes, pero bueno, se puede utilizar de esta manera, pues, he tenido un crush por alguien, o alguien es mi crush, es alguien que me vuelve loco en el aspecto amoroso. Es inevitable, si hablamos de vocabulario de jóvenes, que hayan palabras que hablen de la sensación que experimentamos cuando nos emborrachamos, cuando bebemos mucho, y esto es high. Me he pillado un high, quiere decir que tengo una gran borrachera. Menudo high lleva ese, quiere decir que esa persona tiene una gran borrachera. La palabra high, j-a-i, es decir, borrachera, ir muy borracho, ir tope pedo, pedo, que es como decíamos los jóvenes en mi época, ir pedo, todavía se dice. De una, de una, ¿qué quiere decir de una? Bueno, pues es la manera en la que tienen los jóvenes de decir, de acuerdo, sí, claro que sí, por supuesto, me mola tu plan. De una. ¿Qué te pareces esta tarde, llamamos a Pili y a Susana y nos vamos al cine? De una, claro que sí, venga, me parece un buen plan, de una. ¿Qué es lo que pasa cuando pillamos un high pero nos pasamos un poquito? Pues lo que va a pasar es que nos va a dar un high. Pasamos del high al high, fijaos que son similares, pero mientras que pillar un high es tener una borrachera, tener un high, o pillar un high quiere decir que lo estás pasando mal, que estás un poquito mareado, que estás un poquito, no sé, te encuentras mal, estás a punto de perder el conocimiento porque a lo mejor has bebido mucho, o has tomado otras drogas, eso también pasa. Los jóvenes son drogadictos todos, hombre, es broma, ¿no? Pero siempre los jóvenes, siempre pues experimentan, están en ese periodo de la vida, ¿no? Bueno, pues pillarse un high, o pasar por un high, tener un high, o dar un high, es decir, ir un poquito en malas condiciones, eh. Cuidado con el alcohol, que es peligroso. ¿Qué os decía? Ni a los muertos se respeta. Oye, lo que digo, eso es una obsesión, es que eso no puede ser bueno, ese gusto exacerbado por el alcohol, por la juerga, eso no puede ser bueno. ¿Cuánto te encontré? Estabas tan borracho que no podías ni pedir otra copa. ¿Qué te parece? Estaba tan borracho que no podía ni tomar una copa. ¿Cómo irías, amigo? ¿Cómo irías? Cuando hablamos de jóvenes, siempre hay una palabra que utilizan para llamarse entre ellos, ¿no? Cuando yo era joven, todavía se utiliza, se decía mucho lo de tío. Ey, tío, ¿qué pasa? Se utilizaba lo de tronco. Ey, tronco, ¿cómo te va? colega, también. Ey, colega, ¿cómo lo llevas? Bueno, pues hoy se utiliza mucho loco. ¿Qué pasa, loco? Eh, utiliza mucho la palabra. Ey, loco, ¿qué pasa? ¿dónde vas? Bueno, pues entre amigos, colega, tío, tronco, pues hoy en día se utiliza mucho loco. También se utilizaba esta palabra cuando yo era joven, pero quizás no era tan común. Hoy es más habitual que entre ellos se digan loco, 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 o loca. Ey, loca, ¿dónde vas? Otra de las cosas que pasa cuando los jóvenes se inventan palabras, otra de las formas habituales en la que los jóvenes innovan con las palabras, es acortándolas, haciéndolas más pequeñas, ¿sí? Y en este caso os voy a enseñar dos, que están muy relacionadas, porque son la antítesis la una de la otra, que los jóvenes dicen. Mal ro y buen ro. Mal ro, mal rollo. Algo me da mal rollo, no me gusta, era un poco de cringe, ¿no? Mal rollo o buen rollo. Ah, pues, buen rollo. Teníamos un buen ro allí, estábamos todos los colegas allí tomando cervezas, fumándonos, unos peticas, un poco de marihuana, estábamos de buen ro, de buen ro que te cagas, ¿no? Buen rollo o mal rollo, buen ro o mal ro. Palabras que también utilizan los jóvenes de hoy en día. Y un mierder, ¿qué es un mierder? Mierder es una persona con la que no puedes contar, es un mierder. Ese tío es un mierder, macho. El otro día nos queríamos ir de fiesta y el tío no quería coger el coche, y le tocaba a él, le tocaba a él coger el coche, ¿sabes? Porque, claro, la semana pasada yo cogí el coche y no pude beber en toda la noche. Y, pues bueno, esta semana le tocaba a él. Pero ¿sabes qué te digo? que es un mierder, un mierder. Bueno, mierder, que viene de la palabra, como podéis suponer, mierda, para designar a una persona que no cumple, que no es legal, que no puedes contar con ella, es un mierder. Como mierder tenemos una palabra similar, ¿vale?, que lo que hemos hecho es ponerle este sufijo, er, y crear una palabra de un sustantivo. No realmente un sustantivo, porque, bueno, es un poco... os diré la palabra. La palabra es mortimer. Yo no sé si mortimer viene del nombre inglés, ¿verdad?, que hay un nombre inglés, que hay gente que se llama mortimer, o un apellido o algo así. Pero bueno, en español es muy similar a la palabra muerto. Cuando alguien está muerto, porque no tiene vida. Pero también es que está muy cansado. Decimos que estamos muertos cuando hemos ido al gimnasio, hemos trabajado todo el día, llegamos a casa, jugamos con los niños, hacemos las cosas que tenemos que hacer, madre mía, y estamos muertos. Bueno, pues los jóvenes ahora dicen, estoy muertimer, estoy muertimer, es una palabra así un poco como graciosa, ¿no?, mortimer. Veíamos mierder, pues ahora vemos mortimer, que estás muy cansado. Y si alguien... espera que me repeino, me repeino. Y si alguien te dice que eres un pimpín, ¿qué te está diciendo? Bueno, pues eso casi es una... en fin, es descifrable. Porque pimpín es una palabra polisemántica que tiene muchos significados, pero eso sí, ninguno es bueno. Un pimpín puede ser un fraude, puede ser un flojo, puede ser un mierder, alguien que no cumple, alguien que no te puedes fiar, alguien que se chiva, ese es, ¿sabes?, es un pimpín. Es decir, es una palabra que, esto también ocurre con el vocabulario de los jóvenes, que es muy general, ¿vale? Si alguien te cae mal, puedes decir que eres un pimpín. Si algún amigo te hace algo que no te ha molado, le dices, eres un pimpín, ¿vale? Eso sí, es una palabra, en cualquier caso, negativa. Una de las expresiones que, bueno, rebuscando y buscando vocabulario para hablaros de género juvenil, encontré, es una que utilizan mi sobrino y mi hijo. Mi hijo tiene 6 años recién cumplidos, y mi sobrino tiene 6 años también, cumplirá 7 en breve, en mayo. Bueno, bien, ellos utilizan la expresión ser un pro, la utilizan ellos los niños de 6 años, pero la utilizan los jóvenes más mayores. Ser un pro, es un profesional, es alguien que es muy bueno, es un especialista, hace algo de manera magníficamente, es un pro. Y también se utiliza la expresión nivel pro. Fue otro, macho, hizo un salto allí con la bicicleta, nivel pro, macho, nivel pro. Es decir, que es un nivelazo, que es, todos se quedaron allí con la boca abierta, flipando, pepinos, ¿eh? Entonces, bueno, expresión ser un pro, nivel pro, cuando alguien tiene un nivel muy bueno, es un especialista, es un profesional. Y acabamos con una expresión que a mí personalmente es la que más me gusta, la que más me ha gustado, ¿vale?, porque es una combinación de dos palabras, pero que juntas quedan muy bien, y es me puto flipa. ¿Cómo? ¿Has dicho me puto flipa? Sí hombre, sí, me puto flipa. Algo me puto flipa, ¿vale?, algo me puto flipa cuando me mola mucho. Puto macho, tío. Ey, vámonos a ver esta peli, tío, es una peli que es cojonuda, me puto flipa, tío, es una peli muy cañera, hay que verla. Ey, vámonos a ver este concierto, esta banda me puto flipa, suena el que te cagas, tío, eh, me puto flipa. Bueno, es una expresión que utilizan los jóvenes y que, oye, tiene su rollo, me gusta, ¿no?, lo de me puto flipa, ¿no? No sé si yo la voy a utilizar, pero en cualquier caso, en fin, espero que este vídeo os puto flipe a vosotros. Y es que a mí, y es que a mí, me puto flipa la música, ¿eh?, ¿habéis visto cómo toco el bajo? Bueno, chicos, chicas, que hemos empezado, primer vídeo del 2021, Gerga Juvenil. Lo que sí quiero, antes de despedirme, es agradeceros, ¿vale?, hemos pasado todo este año 2020, muchas personas han seguido el canal con mucho entusiasmo, habéis participado mucho, me encanta, os quiero dar las gracias por eso, espero que en este 2021 sigáis contando con Spanish for Spain para aprender español, es algo que me enorgullece, es algo que me hace sentir, es una sensación fantástica saber que hay gente que confía en mí y aprende el español que yo enseño aquí, en Spanish for Spain, que ya sabéis, ya sabéis que es probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Pero bueno, eso no quita, para que a mí me puto flipe, que aprendáis español conmigo. Que tengáis una semana maravillosa, siempre, eso sí, pero antes, amigos, espero que aprendáis mucho español este 2021, que lo aprendáis conmigo, español de Cali T, pata negra, y bueno, le dais al like, sí hombre, sí, le dais al like, compartís o suscribís, si es la primera vez que estés aquí, también os lo agradezco igualmente, pero bueno, hay gente que me sigue desde hace mucho tiempo y la quiero mucho. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, claro que sí, todo es cuestión de actitud, de tener una buena actitud, y es lo que tenemos que tener este 2021, una buena actitud. Que ya el año fue un poco chungo, el 2020, no ha terminado mal del todo, y la cosa no empieza mal en el todo, tampoco en el 2021. Nos vemos, cuidaos mucho, cualquiera. Chao.